Bueno, ya van 6 años que venimos haciendo shows acá en el bar. Este año, bueno, nos jugamos por hacer algo más grande, salir del bar. Y, bueno, la verdad que es un sueño casi, porque además que venga justo Chris Kane, que fue el primer guitarrista de blues que trajimos internacional hace 6 años. Además, sumarle a Slam Allen, que fue de 10 años guitarrista y cantante de James Cotton. Y, bueno, el gran Alambre González, que para mí es el guitarrista número uno de blues en la Argentina. Y, bueno, invitamos también a Juan Escar, que es la banda en la que tocan los chicos de Gómez, de acá de Salto, que viven en La Plata. Así que, bueno, tenemos artistas locales, nacionales, internacionales. Y, bueno, con incertidumbre y ansioso también, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios se vienen vendiendo muy bien las entradas, pero yo siempre digo como que a la gente por ahí le cuesta más este tipo de eventos, ¿no? Cuesta a veces también para uno informarles quiénes son los artistas, porque, bueno, como que no se conocen mucho acá, los que sí le puedo asegurar que los que vayan van a ver un show de primer nivel que no se lo van a olvidar nunca. Ahí justo encima ese día es el cumpleaños de Chris Kane, así que festeja su cumpleaños 62 en Salto. Ayer estuvimos hablando un rato por teléfono, traductor de por medio. Está muy contento, ayer tocó en Azul, en el Festival Cervantino de Azul. Tocaron estos dos mismos artistas. Así que, bueno, los esperamos a todos y esperemos que sea una linda noche. Y aclaro que, bueno, porque hay muchos que me preguntan y no saben, es en la sociedad francesa, es con mesas, es con comida, es con bebida, es para todo público, pueden ir padres, hijos, así que, bueno, una fiesta de blues familiar. Es como si fuera el music, nada más aquí en un ámbito más grande. Es un music grande. Excelente. Bueno, ¿y cómo la gente se puede comunicar para adquirir las entradas? Bueno, al 1541-7709, pasar acá por el bar. Las entradas varían de diferentes precios. Hay de 350 pesos, 400, 450, 500, 550 y 600. Todo depende de la proximidad del escenario. A los costos que estamos acostumbrados a ver hoy para los shows, está a un precio razonable por la calidad de artista que vienen.